Eneco, ¿qué tal? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No sé si tuvo la oportunidad de ver el debate ayer del Senado. Sí, sí, lo seguí intensamente. Creo que fue un debate muy interesante en el que quedó claro por qué el Partido Popular después de pedir el debate se arrepintió y luego no lo quería. Yo creo que ayer el claro ganador de ese debate fue Pedro Sánchez poniendo lo que tiene que poner encima de la mesa, que son propuestas para aliviar la situación y sobre todo para defender a los que más lo necesitan. Bueno, Eneco, propuestas, propuestas, pocas. Hombre, sí hubo una muy relevante que incluso afecta desde verdad a la industria vasca, por ejemplo, que tiene que ver con el tope del gas para las empresas de cogeneración eléctrica. Efectivamente, esa yo creo que fue la gran noticia ayer para Euskadi. Ese tope de gas, esa excepción ibérica para las empresas que cogeneran gas aquí en Euskadi. Creo que es muy importante, creo que tiene una trascendencia económica importantísima y creo que lo tenemos que poner en valor. Creo que además son propuestas que son innovadoras, que en muchos casos hasta la fecha no se habían visto y que desde luego la industria vasca. Espero y deseo que la acojan con satisfacción y con alegría porque creo que es un punto de inflexión muy importante para superar esta situación. Bueno, ayer nada más hacer el anuncio, sí que es cierto que las empresas reaccionaron positivamente como no podía ser de otro voto. Es evidente, nadie quiere pagar más. Evidentemente. Aparte que tenemos a media industria parada, claro. Sí. Yo creo que es muy importante económicamente para Euskadi. Creo que ayer el debate fue muy positivo. Yo creo que es una noticia que por otra parte supone un punto de inflexión para la industria vasca, sobre todo para esas empresas. Y creo que en este sentido el gobierno de España ha tenido un ojo puesto en Euskadi y que se ha comprometido con las empresas vascas. Y desde luego yo creo que eso, desde luego los socialistas vascos lo valoramos muy positivamente. ¿Aquí también saldrán adelante los planes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que si algo tenemos en Euskadi es una capacidad de autogobierno que nos da las suficientes oportunidades para poner encima de la mesa medidas que complementen las que ya está poniendo en marcha el gobierno de España. Yo creo que este gobierno, el gobierno vasco, es un gobierno comprometido. Es un gobierno de coalición en el que el PSI y el PNV estamos comprometidos con Euskadi y desde luego por la parte que nos corresponde a los socialistas vascos como socios de ese gobierno, desde luego haremos todo lo que esté en nuestras manos para seguir poniendo en marcha otras medidas complementarias a las que ya está poniendo en marcha el gobierno de España para que en Euskadi veamos en esta crisis oportunidades que hasta la fecha no veía. Tanto el Endacari como ayer mismo Pedro Sánchez hablaba de que se avecinan tiempos difíciles, no apocalípticos, pero sí complicados. Lo que pasa es que uno va analizando, es cierto que hay una inflación que es muy elevada en estos momentos, pero que tiene mucho que ver, parece, en parte con la coyuntura internacional, es decir, con la guerra ahora mismo de Rusia, la invasión a Ucrania, pero realmente el resto de los índices no son tan negativos. En este país muchas veces tendemos al alarmismo y al drama demasiado fácil. Y yo creo que hay datos que efectivamente nos indican que la situación, por supuesto, no es la más bollante del mundo, estamos viviendo una crisis a nivel mundial derivada de los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, pero desde luego tenemos índices que nos dicen que la situación económica pues tampoco es tan mala como algunos la quieren pintar. Yo desde luego entiendo que desde algunos partidos de la oposición quieran utilizar esta situación para dañar al gobierno, pero creo que no es el momento para eso, sino para arrimar el hombro. Desde luego que en estos momentos, a nivel nacional, estamos teniendo unos índices de empleo que hasta la fecha no los habíamos visto. Y es verdad, aunque la inflación está en un punto, digamos que bastante alto, también tenemos indicadores que nos dicen que eso se irá moderando. Incluso desde la Comisión Europea ya se está anunciando que se calcula que España aproximadamente tendrá un crecimiento de un 4% al final de este año, por encima incluso de países como Alemania. En fin, yo creo que la coyuntura económica es la que es. Evidentemente hay índices que nos tienen que preocupar, los precios están como están y desde luego el gobierno de España lo que está intentando es, a través de esas medidas, atajar esos índices o esas cuestiones que desde luego son más gravosas especialmente para la industria, pero sobre todo para las clases medias y trabajadoras. Pero desde luego también tenemos otros índices, como el índice de empleo, de afiliados a la seguridad social, como esa perspectiva de crecimiento que nos viene desde la Unión Europea y que mira a España como un ejemplo dentro de Europa, que nos indica que nuestro punto de partida tampoco es el de otros países, que estamos mejor que otros y que desde luego tenemos índices que atestiguan que la situación de nuestro país es una situación también de fortaleza dentro de la coyuntura de crisis que estamos viviendo. Bueno, recordaba esta mañana yo al premio Nobel danés, ¿no? Borg, que decía, es difícil hacer predicciones y mal si se habla de futuro. Sí, es complicado. Sobre todo porque la coyuntura sí nos lo está marcando, ¿no? Y sobre todo porque hemos podido comprobar durante los últimos años que las circunstancias cambian casi de un día para otro, ¿no? Pero desde luego yo soy optimista, moderadamente optimista, evidentemente también soy prudente para bien o para mal. No me gustan los alarmismos, no me gusta que se utilice esta situación para generar más alarma y sobre todo para provocar un miedo a la ciudadanía que en muchos casos, sobre todo en la cuestión que conlleva el consumo de la ciudadanía, pues bueno, pues también pueda retraer, ¿no? Yo creo que evidentemente tenemos que ser realistas, tenemos que analizar cada situación en su debida medida, pero tampoco creo que estemos viviendo una situación para generar la alarma que algunos están generando. Por tanto, bueno, vamos a ser moderados, vamos a ser optimistas y vamos a intentar que el futuro sea el mejor posible. Lo que pasa es que sabemos que hay unas coyunturas también en la política que no hacen presagiar nada. Bueno, digo los procesos electorales, ¿no? Aquí dentro de seis meses vamos a estar metidos en uno, por ejemplo, ¿no? En el conjunto del Estado pasa un año, queda poco más de un año para elecciones generales también. Sí, algunos parece que están constantemente echando cuentas sobre eso, ¿no? Y creo que tienen excesiva prisa. No es momento de estar pensando en elecciones, es momento de estar centrados en lo que tenemos que estar centrados, ¿no? Y es, tenemos que estar centrados en la gente, ¿no? En sus necesidades, en poner todos los instrumentos, todas las herramientas que estén en nuestra mano para superar esta situación, ¿no? Desde luego yo creo que algunos están muy obsesionados en socavar a los gobiernos, en socavar el proyecto socialista, pero les tengo que decir, les tengo que dar una mala noticia, es que el proyecto socialista es un proyecto sólido, es un proyecto firme, es un proyecto centrado en la gente y sobre todo que mira por el interés común de este país. Nosotros no estamos echando cálculos electorales como están echando otros. Nosotros estamos en lo que tenemos que estar, que es en dar estabilidad al país y desde luego en paliar esta coyuntura derivada pues de una guerra que desde luego en ningún momento tuvo que producirse. Antes ha hablado de la buena sintonía entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco. Lo que pasa es que de vez en cuando sí que es cierto que hay algunas fricciones, algunos roces, ¿no? Por ejemplo, tema, sin ir más lejos, el de las transferencias. El otro día pues se molestaban desde el Partido Nacionalista Vasco porque Pedro Sánchez parece que dejaba ya pasar el capítulo en torno a las transferencias, luego se recondujo la situación, pero Denis Hichasso hablaba precisamente que es que es muy difícil, complicado algunas de las que quedan. Sí, efectivamente. Es que llevamos 40 años con este asunto. Sí, llevamos 40 años, pero en determinados momentos cuando tú redactas un estatuto de autonomía muchas veces no eres consciente de dificultades derivadas que puede haber también con el paso del tiempo. Nosotros lo que queremos es que todas las transferencias que quedan pendientes de venir a Euskadi cuando vengan, vengan con la garantía jurídica suficiente para que nadie puede ir a un tribunal constitucional y tumbarlas. A nosotros nos gusta hacer las cosas bien. Estoy de acuerdo en que muchas veces se nos puede hacer largo la gestión de la llegada de determinadas transferencias. Perfecto. Pero nosotros preferimos que vengan bien, a que vengan rápido y mal. Y es lo que hemos dicho constantemente. Hay que buscar un encaje jurídico a muchas cuestiones, hay que buscarle un encaje administrativo y desde luego todo tiene que estar conforme a lo que dictamina la ley. Y eso es lo que estamos los socialistas. Lo que pasa es que algunos también utilizan estas cuestiones como arma arrojadiza. Yo entiendo que el Partido Nacionalista Vasco quiera utilizar o instrumentalizar la cuestión de los traspasos de las transferencias para hacer oposición al gobierno de España. Me parece muy legítimo, muy respetable, pero no lo comparto porque ellos mismos también saben que se está trabajando con lealtades de ambos gobiernos y que incluso el Partido Nacionalista Vasco, la parte del gobierno correspondiente al Partido Nacionalista Vasco, igual que la parte del Partido Socialista, participa en muchísimas conferencias sectoriales con el gobierno de España y estas cuestiones también se trabajan y se hablan allí. Por tanto, a mí me gustaría hablar de una relación sólida, de una relación sincera, por supuesto, en la que cada cual en cada momento dice lo que piensa, pero sobre todo una relación de lealtad en la que se trabaja efectivamente para cumplir con unos compromisos políticos que por otra parte quedan en evidencia que cuando el Partido Socialista está en el gobierno se cumple en mayor medida que cuando está en otro. Lo que pasa es que el otro día también aquí precisamente era Yusuna Goróspe la que se quejaba de los procesos de recentralización o esas ansias de recentralización que observa, que ve en el propio, por ejemplo, Partido Socialista en Madrid, ahora mismo en el gobierno. Bueno, pues no es precisamente lo que dijo, por ejemplo, el consejero Vildarrats, que habló de una relación bilateral sincera y buena en el ámbito de la educación y me consta que esas relaciones bilaterales entre el gobierno de España y el gobierno vasco a través de los consejeros y de los ministros es absolutamente efectiva y se trabaja con sinceridad al margen, como decía, de esas conferencias sectoriales en las que participan todos los consejeros de todos los gobiernos autonómicos. Hay una relación directa entre los ministros y los consejeros que me consta porque mis compañeros en Madrid me informan sobre esas reuniones y me consta que suelen ser muy productivas y que a las comunidades autónomas se les escuche y especialmente a Euskadi. Por tanto, yo creo que eso queda más en el trazo grueso de la necesidad de hacer un discurso político determinado en los medios que desde luego no se corresponde con la realidad. Bueno, ahora lo que se arranca es el nuevo curso, normalmente casi casi como el escolar, empieza también el curso político en este caso. ¿Objetivos dentro del propio Partido Socialista de Euskadi? Bueno, yo creo que ya lo del arranque del curso político en el caso de la política es más una manera de hablar que otra cosa porque hemos tenido un verano además bastante intenso. Lo afrontamos con ilusión. Yo creo que estamos en una situación, como decía, en la que tenemos que poner toda la carne en el asador. Arrancamos en el Parlamento con el Pleno de Política General el 22 de este mes, pero desde luego nosotros hemos seguido trabajando intensamente en los diferentes gobiernos, especialmente en el gobierno vasco, en ese gobierno de coalición. Yo lo espero con ilusión y espero que desde luego en el seno de gobierno todos estemos dispuestos a dar el mil por mil para superar esta situación. Creo que es el momento de apostar fuerte por Euskadi y desde luego basados en esa estabilidad que nos da ese acuerdo de gobierno entre el PSI y el PNV intentar buscar oportunidades y desde luego intentar que esta crisis sea un punto de inflexión para conseguir siempre una Euskadi más competitiva, más moderna y mejor centrada en las personas que es lo que quiere el Partido Socialista. Hombre, tranquilidad sí es cierto porque la oposición está ante una mayoría absoluta. Bueno, pero empezamos la legislatura o empezó la oposición, la legislatura hablando de rodillo y se ha demostrado jueves tras jueves en el Parlamento que ese rodillo no está y que somos un gobierno dialogante de mano tendida que desde luego está dispuesto al debate y también a sentarse a negociar y ahí están las votaciones que jueves tras jueves se producen en el Parlamento. Yo creo que eso se desmontó a las primeras de cambio y creo que si por algo ha destacado este gobierno es precisamente por esa capacidad de sentarse a dialogar con los partidos de la oposición. Evidentemente también es una garantía que un gobierno cuente con mayoría absoluta que cuente con una estabilidad no solo en el gobierno vasco sino en todas las instituciones y esa estabilidad desde luego sobre todo en esta situación hay que valorarla mucho más y no cabe duda que esa estabilidad desde luego viene gracias a esa mayoría absoluta que aporta el Partido Socialista. Bueno, ahora estamos también en un periodo en el que se van a digamos que agilizar algunas de las leyes tan pendientes también, ¿no? Algunas de las modificaciones fundamentales que tenemos por delante. Y en lo que queda la legislatura tenemos leyes que son tremendamente importantes, ¿no? Leyes que afectan a cuestiones medioambientales, la ley de empleo que viene de la mano de la vice Lendakari y Doya Mendía, hay modificaciones de leyes que también creo que son sustanciales, creo que podemos tener un final de legislatura muy interesante con debates en los que cada cual evidentemente podrá hacer sus aportaciones y lo que intentaremos es que esas leyes salgan lo más enriquecidas posibles también a través de esas aportaciones que se puede hacer desde la oposición como decía siempre con el diálogo y con la mano tendida como referencia, ¿no? Yo creo que es importante que más allá de lo que podamos proponer en el gobierno veamos una oposición que sea capaz también de aportar ideas y desde luego contribuir a que tengamos las mejores leyes posibles. Vamos a ver si están a la altura. Bueno, sabemos que hay puntos de fricción porque lo han sido así, ¿no? Hasta que acabó en el cajón fue con el nuevo estatus, etcétera para volver a salir. Es que esto es como el Guadiana. Esto es evidente. Pues no lo sé. Nosotros siempre hemos dicho que si hay alguien que quiere poner encima de la mesa el debate de la reforma del estatuto nosotros desde luego estaremos dispuestos a debatirlo siempre. No creo que sea una de las prioridades y otra cosa que es muy diferente es cuando se habla de nuevo estatus, ¿no? Yo creo que nos deberían de aclarar a qué se refieren cuando hablan de nuevo estatus, ¿no? Porque creo que en una coyuntura como la que estamos está cada vez más claro el papel fundamental del proyecto europeo el papel fundamental de Europa y no creo que dividir a la sociedad vasca o intentarle sacarle de esa ecuación sea nada positivo para Euskadi, ¿no? Veremos a ver yo creo que en estos momentos ni tan siquiera los partidos nacionalistas están interesados en poner el foco en ese debate o por lo menos en esta legislatura no ha aparecido veremos a ver si después con la llegada de los diferentes ciclos electorales pues nos lo ponen encima de la mesa pero como decía nosotros siempre estaremos dispuestos a intentar conseguir un gran acuerdo que lo que nos permita sea reforzar nuestro estatuto incorporar todos los derechos conquistados incorporar todos esos derechos sociales que han permitido avanzar a un buen ritmo y tener ese bienestar que tiene Euskadi en estos momentos desde luego es lo que nunca vamos a participar ni en proyectos soberanistas ni en proyectos que nos lleven a calle sin salir Bueno, voy a hacer un bucle al principio que hemos estado hablando de Pedro Sánchez y de esa euforia que ahora mismo se ve y se percibe dentro del Partido Socialista porque ayer pues estuvo más contundente no sé si más propositivo pero sí más más contundente que Feijó ahora han sido convocados o han sido convocados entre unos días tienen que reunirse los líderes territoriales con el propio Pedro Sánchez ¿realmente ve que este gobierno va a ser sólido? porque las encuestas no dicen eso Las encuestas no dicen eso y algunos medios también decían que iba a ser un gobierno débil que iba a durar tres meses y vamos ya para tres años y vamos a afrontar ya como quien dice el último presupuesto de la legislatura y ese presupuesto va a salir adelante no tengo la más mínima duda por tanto bueno muchas veces esos cantos de sirena hay que hacerles un caso pues muy moderado o muy poco porque creo que al final con lo que se demuestran con lo que se demuestran movimientos andando y es con hechos y creo que este gobierno es un gobierno sólido un gobierno que tiene liderazgo no solo en España también en Europa porque creo que de alguna manera Pedro Sánchez también ha demostrado su capacidad de influencia dentro de los líderes europeos pues con medidas que al final han sido aprobadas por la Comisión Europea y que han sido una absoluta novedad cosas que hasta la fecha nunca se habían visto en fin yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez como decía es un gobierno muy sólido es un gobierno que está centrado en la gente y desde luego no me cabe ninguna duda que va a terminar la legislatura que va a terminar esta legislatura y que todavía le quedan unas cuantas por delante bueno hay asuntos ayer digamos que salió tangencialmente no se llegó pero sí que es cierto que no sé si debilita la imagen o al menos la situación sí que se le complica el volver a sacar por ejemplo fantasmas como el de el acercamiento de los presos etcétera y demás como si hubiera una especie de connivencia se hablaba de que son lo decía el otro día aquí precisamente Carlos Iturgáis decía que estamos hablando de porque sea algo fundamental es que tanto PNV como Bildu proporcionan apoyos suficientes para que salgan adelante propuestas y dice Carlos con Bildu están jugando con votos por presos etcétera en fin pues quizá cabría preguntarle a Carlos Iturgáis si en su momento el Partido Popular cuando ETA asesinaba y Jaime Mayor Oreja era el ministro del interior del gobierno de España también tenía algún tipo de cambalache con la izquierda de Berchale porque quiero recordar que el Partido Popular cuando ETA todavía estaba activa pues se efectuó no pocos acercamientos de presos en estos momentos el gobierno de España se está limitando única y exclusivamente a cumplir con la ley la ley está para cumplirla y lo que cabría decirle al Partido Popular es que ETA dejó de existir hace 10 años que tienen que actualizarse que tienen que reciclarse y que tienen que hacer política pensando en nuestros días no en un pasado que afortunadamente ya no forma parte de este presente en paz y en libertad que conquistamos afortunadamente los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi ¿no le preocupa por ejemplo que se menoscabe la credibilidad o la solvencia de las instituciones del propio gobierno vasco que son las que ahora mismo están llevando adelante la gestión de las prisiones? Mire a mí lo que me duele es que se utilice este tema para hacer daño a un gobierno y que incluso en muchísimas de las ocasiones el Partido Popular utilice a las víctimas del terrorismo para intentar hacer daño a este gobierno creo que eso es algo que está fuera de lo tolerable y fuera de cualquier principio ético yo creo que además las víctimas siempre tienen que estar en el centro para que las escuchemos pero sobre todo para que las respetemos porque las víctimas son muy plurales muy diversas y no todas las víctimas piensan igual por tanto dejemos a las víctimas tranquilas y acompañémoslas en este camino que tienen que hacer no para superar un dolor que evidentemente es irreparable pero sí desde luego para tenerlas como ejemplo en el centro y para respetarlas que creo que es lo que tenemos que hacer todos los partidos políticos pero llama la atención 11 años después de que ETA anunciara ya su cese en la actividad armada y 5 años de su desaparición que todavía estemos dándole vueltas a lo mismo pues sí pues sí y yo creo que el primero que le hace flaco favor es al Partido Popular de Euskadi la gente está observando que está absolutamente fuera de juego que está en un discurso de modé absolutamente pasado instalado en un pasado que como decía afortunadamente ya no está entre nosotros yo lo que le pediría es que se actualizara que mirara al frente que mirara al futuro y sobre todo que se alegrara sinceramente de que ETA ya no exista y que ETA ya no esté en nuestras vidas y sobre todo que dejara de instrumentalizar a las víctimas de la manera que lo hace yo creo que la gente no entiende ese discurso del Partido Popular y quizá si quieren mirar al pasado sería bueno no que miraran lo que estamos haciendo nosotros ahora sino lo que hizo el propio Partido Popular como decía anteriormente cuando ETA mataba por tanto bueno vamos a ver si nos centramos un poquito y estamos a lo a lo importante porque ese pasado afortunadamente no va a volver bueno pues si hay cosas ya que van a ir cambiando y evidentemente hay que empezar a mirar a otras bueno ayer mismo por ejemplo el propio gobierno central hizo una maniobra pues para el reconocimiento por ejemplo a las empleadas de hogar sin ir más lejos digo por mirar al futuro y ver como los colectivos también van mejorando vamos es un colectivo relevante yo creo que que no ha sido bien atendido hasta ahora que haya pasado tanto tiempo no desde luego creo que es una deuda histórica la que se saldó ayer y lo digo sinceramente porque no solo es porque afecte a miles de en este caso de trabajadoras de este país sino porque creo que es algo necesario yo creo que dar cobertura social a pues a estratos de ese tipo es muy importante yo creo que dentro de los avances sociales que se recuerden en los últimos tiempos desde luego este es uno de los más importantes como decía creo que se hizo justicia era una reivindicación histórica era una deuda pendiente que le ha saldado este gobierno el gobierno del partido socialista yo me siento muy orgulloso de que sea mi partido quien haya aprobado esta medida y que tantas y tantas empleadas del hogar tengan unos derechos reconocidos que están ganados a pulso con su trabajo y que desde luego son de toda justicia pues en eco andueza secretario general de los secretistas vascos le agradecemos el que nos ha acompañado en esta mañana tendremos oportunidad de seguir hablando porque el curso político da para mucho será intenso es que el casco es un honor